Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en este video les voy a traer una partida en dúo Pero jugando el torneo este de dúo de la copa De los 20 puntos Que a mi personalmente me gustó mucho la partida Como terminó, más bien el final Empezamos con 18 puntos Así que tocó contra gente bastante, bastante buena Y eso, terminó bastante bien Por eso la traigo hoy al canal de YouTube Decirles rápido que en el primer link de descripción Está el sorteo de Epic Paws Que tiene 6 premios Y tiene hasta un premio jugar conmigo Y diseños gráficos Así que participen ahí Que simplemente los requisitos son O sea, seguir a gente en Instagram Así que eso amigos, muchas gracias Espero que les guste mucho la partida Y nos vemos durante la misma Dejen un like y comenten amigos Chau Están recontra armados estos ellos Viene, viene Está en full escudo Está en full escudo ¿Qué hizo? Mira es un bot Mira se está toqueando con la Amigo no tengo mats como para subir Bajan ellos, bajan Les pegué una ¿Cómo que bajan? ¿Dónde? Van acá, van acá Dejame dar la vuelta por la izquierda Te bajaron, te bajaron Están hasta suyo Iván Ya sé, ya sé Ya los vi ahí Ahora sí bajaron Me pegué una El otro estaba bien por abajo Hasta un portal tiene Ya estaba bien abajo el otro Lo dejé en coma, eh Está en coma El otro también Bueno, vamos Lanza cohetes y todo Sí, sí, sí Vení, toma Te doy unos cuantos Empezamos a tirar misiles No, van acá, van acá Cagalo, tiro Bueno, tocadísimo Se mató solo Tirale, tirale Cagalo, tiro Ok, le agarro a altura No, amigo Qué asco Ok, esta escopeta De ruta ¿Dónde se fue el chavo? ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No, no pude! ¿Dónde se fue? Sí, vea lo que estaba viendo Mirá, hay un avión allá, Iván Bueno, agarramos un avión Y estamos Vamos por esa gente Que se fue por el avión Para allá, Iván Se fueron para allá ¿Poseguimos eso? Eso era piedra Y ya tenés full, ¿no? ¿Piedra o dónde? Atrás sobraba piedra tirada Ya, no sé cuánta Porque yo agarré Y me llenó a 500 Tengo casi full mats Bueno, 63 Bueno, a la salud Acá hay en la un chupera Sí, acá en los árboles Va a haber gente Ahí están Con esto no le pego Ni un tiro Ni a... Esto debe estar más looteado Que George of the Jungle En el cumpleaños de los tortugas ninjas Le pegué una Mira, usó la cosa A este hay que irle, eh Está solo Me tiro No, no te tiré ¿Dónde está? Abajo, mío ¿Pero el otro dónde está? Por ese lado Necesita calcular dónde están Ahí se va Ese, ese Tenemos que irle, eh Dale, dale, dale Le saqué escudo Bájate, bájate Ahora sí Otra avión Muerto, uno Hay otra gente Sí, sí Hay otra gente Cuidado Le saqué 80 Muerto, uno Amigo, qué asco Que da este, eh Qué asco Que da ese hermano Nos ha venido de vuelta Me viene de vuelta A mí, boludo Pesado de mierda La concha De su madre Otro más ahí Amigo, se fue deleteado Amigo Le saqué las ganas de viciar Otro tiro Todo el escudo Le saqué Lo de 5, amigo Están en coma esos petes Es uno solo, es Hay dos Hay dos, hay dos Es uno solo Cúrate, cúrate Tengo dos riffs Hay más minis Sí, sí Ahí saqué dos minis Me dio los botiquines, ¿no? Sí ¿No hay más loot Por algún lado de acá? Ah, sí, acá Ok, voy a dejar el quadland Tirame los misiles Toma los misiles 5, me queda Están dando ahí arriba No, no hagas té Ahí, no hagas té Ahí al pedo Ahí al pedo Wow No, lo que está recargado Lo que está recargado Ah, ni le digo No había uno por acá El que yo había dejado acá No, los multé a los dos acá Bueno Ok Bien, bien, bien Estamos bien acá Yo estoy full mats Ok, ahora por lo menos Tenemos minis Tenemos de todo, eh Y tenemos dos portales, boludo Es verdad, amigo Esta parte ya no la podemos perder Bueno, sí se puede Porque está en tryhard Pero Mirá, mirá los nazicos Del avión de vuelta, amigo Le rushearon, le rushearon Mirá, alto pepe, amigo Son los nazicos No, no Bueno, notaciones De%4 Mi ực Más C plan Más X De%4 Más Dime dos minis Le saqué 40 ya Le saqué 40 La torre Toma, te tiro dos minis Igual abajo creo que hay Si, abajo hay ¿Como no es nuestra? ¿Abajo había más? ¿Tenés o vas a agarrar esto? Eh, no lo había acá abajo Bueno, vení a agarrar acá En el cubo este Hoy viene gente No, estamos en zona Usa esto Estamos en zona ya Estoy de arriba Headshot No, 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 ¿por qué? Man, plantá O sea, plantá con piedra si podés Wow Tipo... Estamos en zona Ahora tenemos que esperar a ver donde marca Doe un hit A uno Se bajaron Pero escondete un toque Disparad tranqui Estás muy gorila Nos van a caer la escuadra entera Nos rompieron esto Jugad, vení, escondete acá Disparad a poco, escondete Juemos más tranqui Quiero tirarle todo, man Pero no se puede, eso está bien agarrado Ok, tranca Amigo, otra vez que me saca vida El ratón este Se enganchó, se enganchó acá Amigo, tirame dos minis, porfa Te tiró un botiquín ¿Rugheó? Sí, se bajó, se bajó Toma, nos rugean dos más Escondete, eh Te tiró el botiquín Agarrá el botiquín y agarrá los minis Tranqui, tranqui Viene la zona, ¿no? No Ok, dame los riffs Toma el medikit Cerrá, cerrá, eh Que no nos entran No entran por acá Por los dos lados No, amigo Salta, 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 amigo No Está portal, está portal Está portal Buena ¿Dónde estás? Seguí muy rápido Ahí va en la zona, en la zona, en la zona Amigo, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Dale, dale Ahí tenés minis, cuatro en el piso Vale, me gusta el último botiquín Y acá hay más La zona, la zona y más nos choca Ok, uso No, ni usemos el riffs Más te digo No, no Vámonos, vámonos caminándonos Tengo 10 minis Te hicieron usar Alpe, usa riffs Me pongo lo mini Hay una guioneta ahí Pero no Mira, tenemos esto de atrás Acá Gente a la derecha No, amigo ¿Qué carajos? Bueno, acá hay bocha de loot Lootea Todo, todo Acá no estamos en zona Así que pegate a la tierra acá Y empezó a tortuear acá Los de acá al lado Mirá, acá tenemos Eh, wow ¿Tenés algo como para dispararle? Tengo Tocadísimo Le peé, le peé Se están yendo, eh Se están yendo Rushá Vale Y sí, era obvio Escóndete un toque Escóndete un toque Escóndete un toque Vamos, suena, wow Este que me juro Te que me juro Muévete un toque Fuera Está yo Son más gente por todos lados Entra, entra Ponete el escudo de 50 Me lo pongo, me lo pongo ¿Tienes misiles? ¿Misiles? Si, tengo 4 Toma Venime Me tiré 4 acá Estoy avanzando ya en la zona Tengo metal ya Vale, tenemos que regresar ahora No, miro, acá arriba está ¿Están tirando a nosotros? No, me tiré ¿Lo tiré? Ok Nos viene Eh, usemos rift Entra, entra Tranquilo, tranquilo Todavía, todavía, todavía Hasta que la zona esté cerca de nosotros Cerra, cerra acá No me abre a mi espalda Estoy mirando acá rápido Viene a la zona, viene a la zona y van Ok Ahora Ok High ground, eh High ground Wowi ¿Esperamos? High ground Estoy en high ground Dale Oh my god, ¿qué dices? Me quedé sin materiales ¿Cómo que te quedaste sin materiales? O sea, tengo madera nada más O sea, tengo madera nada más O sea, tengo madera nada más ¿Vos usaste ahí ese coso? Amigo, ¿qué carajo, boludo? Cerrado Cerrado nada más Espera, no me va a ayudar a cerrar Wow No tengo material, amigo No tengo más mad, yo tampoco Looté, Mads No, amigo, me mató otro pete Me mató otro pete No, amigo, lo edité No, amigo, lo edité He quedado Que gané esos dos No te voy más, Mads No te voy más Pueba Alcasa Oh my god, bro Dios mío, ya estaba matando a uno Que le dejé un tiro y me salto otro de arriba